El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir. El que no me deja vivir, desde que no puedo desistir.